bueno pues amigos seguimos acá con otro vídeo miren por acá ya tienen el frijolito es el frijol que se va a usar para los... como es que se hacen esos tamalitos para usted? ah son de frijol, se le voltea porque el volteado sale muy duro entonces lo voy a medio voltear para que se sostenga la masa o sea que medio... si medio volteado porque si es muy... es solo licuado este... se riega mucho? se riega se riega entonces tiene que estar durito? no va a funcionar si puede, hace como dos años hicimos salón bajo si, es verdad? ese frijolito va... va revuelto con la masa? si, y hace una gran torta y se echa el frijol y se empieza a envolver y se hace se hace como una tostada verdad? ajá, y por eso necesito que el frijol esté algo volteado para que no se riega recogerlas! que no esté tan aguado? ajá, si no se va a hacer si pues tienes razón, entonces amigos ven? lo que estamos componiendo ahorita, después componemos la masa ah después? la... condimentamos la masa después se condimenta la masa y ahí ya se empieza a hacer la mezcla si, después los tamalitos... después se envuelven los tamalitos y... se echan al huevo, luego la salsa y ese pues... no cuesta mucho va? no es muy difícil, ahí vas a ver bueno, como ella ya tiene experiencia en eso yo ya le digo porque ella sí lo puede hacer doña ma, sí lo sabe hacer, entonces... este... pues yo lo vi, pero no mucho, me recuerdo el problema es empezar a darle vuelta, ahí vas a ver si pues... curioso, pero... usted ya tiene práctica más que todo bueno pues, ya... se la quitó? este... ahorita van a empezar a hacer la... la tortilla podríamos decir ajá, vamos a limpiar bien aquí la mesita porque aquí hay espacio y de último, casi de último se va a picar el repollo ajá, se va a hacer este... que es que... el picado ajá como le llaman un picado ma, de repollo ensalado su ensalado el picado de repollo le digo ella se lo van a preparar bien para que cabal así salga calidades ajá para que lleve acompañado porque va a llevar salsitas también ay, la vez que sabe que me invitó a uno, eso es también rico ajá yo nunca lo había comido no de co... o sea, ya las aprobó ese fue... ah, ese día cuando yo le dije ajá ah este... pero no se ha visto como... no, eso es lo que quiero ver yo ahorita va a ver, Gabi tía Tomasa el motor de la licuadora se lo voy a poner aquí se va a ir adentro adentro creo que va a ir adentro bueno pues ya está entonces ya van a dar continuación y la tía Tomasa hoy va a aprender a hacer también sí, hoy voy a aprender va a fregar ajá tremendo su poder tremendo que va a aprender también ajá bueno pues la Gabi también va a hacer otra sí yo solo he visto porque nunca lo he hecho me da mía no lo puedo hacer digo yo pero un día me voy a decidir a querer hacerlo algún día sí algún día vaya que doña Maga si puede y nos vino a ayudar aquí nos vino a ayudar, va a venir a mostrar aquí pero este aguanta que le hace ajá en cambio este es más mejor porque es madera ella le va a hacer presión ajá le va a hacer presión ajá sí Freddy también ya ah sí, Freddy sí ya tiene más o menos la idea ajá ajá porque no estaba con nosotros el día que lo hacía sí pues bueno pues bueno pues casi de último se va a hacer sí ¿cuánto llevas? lo del bueno pues acá doña Maga ya está listando el nylon que le que le coloca ahí abajo para poder moldear podemos decir, va ajá para que vaya a moldear ahí es casi como cuando hace una pizza ajá se hace la gran rueda dijo sí sí la tijera una tijera ya la guardamos yo creo que sí bueno pues allá va a ver cuánto cuántos tamalitos van a salir verdad no son esos que están detrás de tuya porque toda la masa se va a hacer o sea todo sí toda la toda la toda la masa también la masa ajá todos eran unos cincuenta cincuenta ajá tal vez sí ahí está ya ya pues sí Freddy dice que unos cincuenta a ver si si va a tener buen cálculo cincuenta porciones cincuenta porciones Freddy o cincuenta tamalitos dice usted cincuenta tamalitos ah veinticinco porciones dice usted ¿ustedes ya ofrecieron? sí yo ya ofrecí yo ya he tenido redes para ofrecer a ver qué ahí está la salsa sí ah ya está ya dando su punto la salsa mi mamá bueno acá está la salsita que se le va a agregar también a los tamalitos ahí puso los dos dice está algo todavía y si ya está bueno margarina, aceite, consomés para sazonar saborito ah bueno sí ahí la estaba dando un poquito más ay yo madre mía te tengo que ir para ver cuánto hacemos nosotros ah quiero ver que están buenas chavales sí por ahí yo le pido la receta qué buenas aprendiste son sí qué buenas que aprenden luego sí o sea voy a dejar que comer lo que ustedes van a hacer para comer mire pues lo de sazonar la masa sí tal vez sí de tanteo o sea del tanteo yo sí como dijo freyo con la mano agarro así el puñito y ya sazonar la masa como que fuera para chuchitos ajá como que si fueran para chuchitos algo así va pero yo me refiero yo me refiero a la hecha ya acá en el night lo voy a hacer grande eso es lo mismo que yo digo ajá a eso pero ahorita lo que yo tomase ya rapidito aprende va a fregar ahí está ella con toda la que está con toda la que está una mirada ahí y ya ya captó todo como dijo el patojo donde pongo el ojo pongo el patojo va a fregar la bala la bala no y si no quiere usar el patojo bueno yo no voy a poner patojo ahorita que es eso anda poniendo patojos le pongo el ojo pongo el tamalito cabal no el patojo digo usted el tamalito digo yo ya se asustó ella con el patojo cabal no le digo yo bueno Tomasa haga la torta va a fregar va a fregar va a fregar fregar va a fregar ahí está pues como estilo corazoncito está haciendo el patojo a ver si voy a poder ajá ajá pensando mire ajá voy bien ahí o no? quiere más delgada tiene que ajá porque nunca lo he hecho va a fregar pero siempre llega el día en que por primera vez si por primera vez se aprenden las cosas no fue su primera vez si pudo oiga wey cuando hace algo pues no yo todavía no he hecho nada no cuando sea mi primera vez de hacerlos como se llama le voy a decir no hombre cuando si hace algo y es su primera vez ahhh que dice le sale bien o no? no se a veces han salido buenas a veces no a veces no a veces no que algo hice la amistad cabal otra cosa se imagina jajaja 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 ya vio a usted la que se imagina otra cosa porque no porque yo le dije como le ha salido su primera vez buenisimo lo tenía que decir yo jajaja todo lo que hago bueno como puede la masa buenisimo y ahí despega eso y no le ponemos el otro ¿cuál otro? otra tortilla el otro nailo aquí le echamos el frijol jajaja ya está bueno así o lo voy a poner más delgado jajaja no más delgado más delgado así como se tortea ah delgado que si no tortea traiga el aplastador traiga el aplastador jajaja por favor por favor porque está con el aplastador ahí jajaja sin hacer hoyos ahí ve vaya tia Tomasa ahí va temprano torteamos así en mano es que la la tia Tomasa va a hacer este que el alumno como él superó al maestro va a superar a doña Maga jajaja para la próxima mire pues nosotras tres lo vamos a hacer doña Maga y nos viene a ver como lo hacemos y a prueba ahí si el sabor va a quedar ahí se nos va a tocar que venía a investigar ajajaja a ver ahí va ahí si va a decir ella de paso usted nos va a grabar a nosotros van a dar o le voy a decir yo va tia Tomasa que nos grabe ella nos va a grabar y nosotros vamos a trabajar ajajaja mujeres unidas jamás serán vencidas ajajaja mujeres unidas mujeres al poder oiga ya parece como que fuera quince de septiembre ajajaja yo pensé que cuando haya adicciones mmm ya ya pues vamos 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 Ahora sí, ahora sí ha quedado así delgadona, ¿no? Sí. Ella está gordita. Ella está gordita. Ay, no.